...y el medio donde viene Maturana, cambio de sector, vino del medio a Occidental, toma la pelota, Fran Pacheco, se acompaña con Juan Guillermo Vélez, el autor del segundo gol del partido, upa, el jugador Vázquez, si señor, tarjeta roja para Johnny Vázquez, esa agresión, si uso de fuerza excesiva, causa de tarjeta roja, conducta violenta, se olvida de la pelota totalmente, aquí lo confirmamos en esta reiteración, claro, de arriba le mete el codo a Vélez, conducta violenta, no hay nada que hacer, deja con 10, Johnny Vázquez a Itagüí en un momento determinante del juego, cuando lo está perdiendo y cuando no encuentra fórmulas de mitad hacia arriba. Y cuando apenas estamos en 8 minutos de la etapa final. Dentro Nicolás, justo antes de gol, en ese momento estaba entrando el jugador. Aunque se sigue tomando el rostro, el jugador del deportivo, upa, uy no 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 Nicolás, no, si, va con los puños arriba. Si, es que si, si él ha sufrido, digamos, en una jugada anterior, la justicia la tiene que imponer, es el árbitro de la contienda. Registramos la amarilla, por favor. Para el número 26, fue para Nicolás Palacios, justamente el hombre que estaba golpeado. Sí, es un golpe tremendo, quinta falta grave de la regla 12, golpear a un adversario y bueno, bien la Morux, aquí ahora le presento.